Desde Miami, www.305media.tv Somos gente que habla como tú. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo, sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y por supuesto, a través de la gran plataforma universal. De 305 Media TV con la dirección de Elvis Vilches. Mire, muchísimas gracias también a las personas que se han conectado a nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y han bajado nuestra revista Acción Empresarial. Acción Empresarial tiene muchísima información relativa a los centros de negocios globales, los tanques de pensamiento globales como Satan House. Y también queremos agradecer a las personas que también han bajado nuestra revista Gerencia para Todos. Ahí tienen esa revista. Se distribuye a través de nuestras páginas web. Y también, aquí por cierto, tocamos aspectos generales de AXN Think Tank, que es nuestro aliado en materia de información privilegiada, investigaciones de mercado. Hoy vamos a hacer un programa muy interesante, muy interesante, que tiene que ver con el tiempo. viajar en el tiempo. Por eso, muy importante, que nosotros administremos el tiempo, utilicemos el tiempo, y de alguna forma, bueno, aquí estamos, viajemos, utilicemos el tiempo de una manera eficaz, esta vez, esta vez, para conversar con un empresario de orden global. Cada país tiene empresarios o figuras del emprendimiento, sobre todo los Estados Unidos, Europa. Y en este caso, queremos hablar de un empresario latinoamericano, venezolano, quien fue un innovador en materia de comunicaciones, en el manejo de la televisión, en la creación de nuevos esquemas de comercialización en la televisión durante los años 60, 70. Y que, por cierto, tenía una habilidad extraordinaria para los idiomas. Podía entrevistar artistas como Tom Jones, en inglés. Podía entrevistar artistas como Charles Aznavour, en francés. Podía entrevistar artistas como Mina, en italiano. Y en su programa, como productor ejecutivo del programa, desarrolló también innovaciones técnicas. Hoy vamos a hablar del señor Renio Tolina, quien fue un empresario de los medios de comunicación. Y una figura ejemplar, un modelo de éxito, desde el punto de vista creativo, empresarial. Creador de modelos de negocios exitosos, un publicista único. De eso vamos a conversar el día de hoy, en nuestra sección Back to the Future. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 De verdad he logrado tener un diálogo con mi país durante todo este tiempo y cuando digo mi país, quiero decir usted. Es importante conocer cuál es tu posición sobre el tema del capitalismo versus el comunismo. ¿Cuál es tu posición al respecto? Considero que los chinos, mientras estén bajo el sistema en que están, son mis enemigos naturales como venezolanos. En ese sentido, yo podría estar de acuerdo. Yo soy definitivamente anticomunista. Lo que todos queremos saber es cómo aumentar nuestra conciencia sobre nuestro país, sobre Venezuela, sobre cómo Renio Tolina alimentó esta conciencia sobre Venezuela. Cuando yo digo que yo estoy lleno de mi país, y cada vez que yo salí con una cámara por el interior de la República y tuve a través de un lente que precisara un encuadre y precisara un árbol y una rama de un árbol y una montaña allá en el fondo, se me quedó. Y en la medida en que yo daba a mi país mi interés, mi país se me metía con su grandeza. Era inevitable. Muy bien. Muy contento. De verdad. Y ahora estoy... lo último, pues, que se me ocurrió hacer es desarrollar una filosofía que no me ha nacido de golpe. Vamos a decir que es el producto de esa comunicación que he tenido con mi patria, que es la nuestra. Me ha preocupado el... Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. A través de su conciencia como país. Relly, también quisiéramos saber en qué tiene la razón el país. ¿Qué nos grita el país en este momento? El país tiene la razón. ¿Y en qué tiene la razón un país? Para mí, básicamente, en dos cosas solamente. En el hambre y en las enfermedades. Y cuando un país tiene la razón de esa manera, caramba, hay que escucharlo. ¿Cuál es el verdadero problema de Venezuela? El problema no es material. El problema es mental y emocional. Cuando yo he emprendido una campaña en recuperación del nombre de Bolívar, no es un menos recuperar del nombre de Bolívar, por más que esto signifique tanto. Es que el recuperar el nombre de Bolívar significa recuperar en gran parte la conciencia de qué significa ser venezolano. ¿Cómo debe ser entonces una Venezuela que pueda enfrentar el futuro en su concepto? Esto llamo de ilusión. Las circunstancias están dadas para que Venezuela dé un gran paso hacia adelante. Ese gran paso no será dado, sino en la medida en que tengamos conciencia de nosotros mismos como país. Y en la medida en que acudamos a nuestra historia para saber de dónde debimos y sintamos un apoyo para saber hacia dónde nos vamos a proyectar. Por eso hay que cambiarlo. Señor Reni Otollina, ¿por qué aprecia usted tanto su independencia política? No le debo nada a nadie. Nadie me debe nada. Es muy agradable sentirse con una independencia intelectual. No estoy comprometido con ninguna tendencia. Yo considero que cuando alguien dice yo estoy comprometido, en ese instante está diciendo estoy perdiendo mi libertad de pensamiento. Porque ya queda encasillado dentro de una tendencia determinada. Y quien se encasille en una tendencia determinada piedra de perspectiva de otras tendencias. Y como recordamos, que la exclusividad de la verdad no es de ningún grupo. Cuando se decide uno por un grupo, tranquilamente perdió la verdad que puedan tener los otros grupos. No es una posición fácil. No es cómoda. No es cómoda porque los grupos sienten una instintiva desconfianza hacia quien dice no soy de ustedes. Y cuando uno dice no soy de ningún grupo específico, caramba, no se está ganando uno ciertamente la simpatía de esos grupos. En este caso los grupos políticos. Pero cuando uno dice perdón, no estoy con ningún grupo específico porque considero, en forma absolutamente honesta y sincera, de que hay un grupo mucho mayor al cual sí me debo, que es el país. Y ese es el momento cuando muchos dicen es cierto. Ahora bien, Venezuela siempre ha tenido a lo largo de su historia una posición de liderazgo que quizás en estos momentos se ha visto mermada. Estamos viendo hacia otros lugares, otros países, otros líderes para solucionar nuestros problemas en Venezuela. ¿Cuáles son las consideraciones que el reino Tolina tiene sobre el liderazgo venezolano? Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda no para seguir otras. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. a propósito de eso hiciéramos su opinión sobre el tema de la moneda venezolana que ha sido tan hay que decirlo con todas las palabras vapuleada atormentada durante todos estos años y además esa moneda ha llevado siempre el nombre de Simón Bolívar. Quisiera su opinión al respecto. Por favor. Guillermo José Schelke una persona de mi alto precio entrevistó al señor Alberto Siboli dice en relación a los planteamientos que ha venido formulando últimamente por televisión el conocido en el marco de la miro en el sentido de eliminar el nombre de Bolívar de nuestra unidad monetaria preguntamos si era su opinión al profesor Alberto Siboli presidente de la sociedad numismática que al contestar expresó que no debe cambiarse la denominación de nuestro signo monetario pues en él figura la efigie el padre de la patria y ello no mengua en absoluto su gloria por suerte dice el profesor Siboli el Bolívar es una moneda fuerte en el mundo de acogernos a la denominación del peso se caería en un pozo común pues pesos son los signos monetarios de casi todos los países con algunas excepciones como Ecuador cuyo signo monetario es el sucre en agradecimiento a la obra del gran mariscal de Ayacucho añadió lo siguiente el Bolívar como signo monetario es algo que nos enorgullece no solo por llevar el nombre de esa egregia figura de la nacionalidad sino por lo que representa nuestra pujante economía a la vez que el legislador quiso rendirle un tributo más del cual es acreedor nuestro libertador esta ley es de 1879 quiero que sepan dice concluye diciendo Siboli que este signo ha llegado a nuestros días como algo que sentimos y nos hace recordar a cada instante al difundirse por el mundo el signo monetario que lleva la efigie de Bolívar viene a ser después el símbolo de la independencia económica cuyo autor es precisamente Bolívar de quien Rodó dijo pocos hombres vivieron en el torbellino de la acción vida tan bella ninguno murió en la paz de su lecho muerte tan bella que entre paréntesis no estoy de acuerdo con Rodó porque la muerte de Bolívar no puede haber sido más triste ni más fea ni más trágica no tiene una de bella una muerte abandonada y triste y traicionada por todos sus compatriotas en todo caso creo que el señor Siboli y le doy beligerancia primero que nada porque apareció en brújula y cuando Guillermo Sechel tocó un punto él merece mi respeto y segundo porque el señor Siboli es presidente de la sociedad numismática lo cual en este caso no tiene la menor importancia porque la sociedad numismática no toca ningún papel como no sea en la colección de monedas y coleccionan monedas bien sean antiguas griegas o chinas o lo que sea para ello el valor de la moneda tiene otra significación el señor Siboli está equivocado en una cosa básica es que la premisa es que él dice que este signo el que nuestra moneda se llama Bolívar nos hace recordar a cada instante al difundirse por el mundo algo que sentimos sino Siboli yo creo que usted sinceramente esté equivocado porque yo quisiera saber que uno dice ¿cuánto eran esos siete Bolívares? uno está pensando en siete libertadores todo lo contrario el uso del nombre de Bolívar en algo tan vil como el dinero significa que cada día el nombre de Bolívar pierde importancia es todo lo contrario nadie en el mundo entero cuando hablan del Bolívar piensa en Simón Bolívar piensan en cuál es la equivalencia en dólares de un signo monetario que es diferente no solamente eso quienes tratan de acaparar Bolívares no están tratando de acaparar Gloria ni de acaparar Libertadores de América ese no es sino uno porque quieren acaparar dinero y el poder que ellos representen y usualmente una cosa vil perdóneme cuando en 1879 se bautizó la nueva unidad monetaria que era el venezolano de oro con el nombre de Bolívar se le quiso rendir un tributo y hubo buena fe pero caramba que lástima el resultado no es ese que tenga la efigie de Bolívar nuestra moneda esa es una cosa las monedas inglesas tienen una efigie de Isabel de Inglaterra y de Felipe y no se llaman Chabelas por eso perdóneme la peseta española tiene la efigie de Franco y no se llaman Franco y así por el estilo así por el estilo en el mundo entero imagínese usted si a Fidel Castro le pusiera el nombre suyo a la moneda y en vez de peso cubano se llamara Fideles se destruía Fidel Castro en el momento en que una mujer en una casa de abasto discute con el bodeguero diciéndole oye tú yo no te pago más de un Fidel por ese rollo de papel toalé eso no ni hablar chico es un papel de muy mala calidad eso no vale más de un Fidel tú y me quieres pedir dos se puso Fidel Castro a la altura de ser medida del papel toalé y lo hacemos con Bolívar cada día pues para horror nuestro para horror de horrores el mismo señor Sibeli dice por suerte lo dice el mismo el Bolívar tiene poder adquisitivo quiere decir que eso no tuviera entonces ahí sí eso le indica a usted con débil es la la defensa de que continúe llamándose como tal cuando uno se pare el Bolívar el Bolívar que no es sino uno que se llama Simón de la moneda ese día lo haremos ganado de nuevo y efectivamente muy cierto de hecho el Bolívar ha sufrido millones de devaluaciones es importante conocer de parte de Renio Tolina el tema de su amor por Venezuela el tema y las actividades que realizó Renio Tolina para hacernos conocer el país para que efectivamente pudiéramos integrarnos desde el punto de vista de las comunicaciones televisivas de entonces tener una idea de país único de país que nos abrazaba a todos queremos conocer su pensamiento en este sentido fue muy grato haber usado la televisión para contribuir a descubrir el país naturalmente que la primera persona que descubrió el país fui yo para mis efectos hay algo que caracterizó a Renio Tolina y fue su firmeza y el hecho de que esta firmeza muchas veces no fue bien interpretada interpretada o quizás ocasionó que surgieran antipatías hacia él a pesar de eso con su calidad en la producción televisiva pudo vencer ese tipo de vamos a decirlo así de ataques pero como como manejo eso y cual es su opinión sobre este punto el país merece mi absoluto y total respeto y no es una actitud por ganar simpatías porque ciertamente y más de una vez lo he dicho nunca he estado frente a una cámara para ganarme un concurso de simpatía al contrario he arrastrado infinidad no solo de antipatías sino hasta de profundos y violentos odios por adoptar una actitud he considerado que si yo tenía que ser responsable ante ustedes primero que nada tenía que ser responsable ante una persona que era yo mismo es una responsabilidad que he tratado de tener algunos dicen que con soberbia yo simplemente digo con absoluta y total sinceridad y quizás tengan razón los primeros porque caramba no hay en la sinceridad algo de soberbia algo también que es muy importante que todo profesional debe tener y que todo emprendedor busca es la independencia económica la independencia intelectual y ahí Reino Tolina también nos dio lecciones ¿cuál es su doctrina al respecto? quien te pasa el cheque por nariz manda o te quita el cheque por eso es que yo hablo como quiero nadie me pasa un cheque por la nariz muy importante que conservemos este este concepto de cómo ser íntegros al ser emprendedores importante quisiera destacar de Reino Tolina ese desarrollo intuitivo ese desarrollo como visionario y de alguna manera Reino Tolina bajo este concepto de Back to the Future anticipó lo que hoy tenemos como el diálogo bidireccional o multidireccional o multidireccional con la gente con los públicos hacia los cuales nos dirigimos ese concepto que podemos colocar como ejemplo del like del compartir de esa intuición que desarrolló Renio Tolina y queremos por eso su mensaje al respecto y es un diálogo bajo un punto de vista eminentemente emocional por sin embargo como una cosa sumamente curiosa yo hablo y siento que muchas veces no todas muchas veces escucho el eco de su parte que dice estoy de acuerdo si ese aprovechamiento productivo ese carácter personalísimo de como utilizar los medios de comunicación y ese conocimiento vigente que Renio Tolina tiene su opinión la televisión no está siendo aprovechada al máximo en el sentido que la televisión tiene una gran influencia tiene un gran poder de influencia directa en cada persona siendo un medio de comunicación masivo sin embargo un medio muy personal yo estoy hablando con usted y cuando dije usted no importa cuantas personas están en este momento reunidas cada quien sabe que es con una de ellas y así funciona la televisión nos llama poderosamente la atención en este Back to the Future es el estímulo lo que ahora denominamos los likes o la opinión de nuestros públicos en este caso en su campaña sobre cómo ser mejores venezolanos por favor díganos su opinión qué cosa maravillosa se siente cuando uno lee estas cartas apartando la parte íntima mía de los conceptos personales los conceptos patrióticos que hay los conceptos venezolanistas que hay caramba me da la impresión de que nuestro pueblo es todo un gran pueblo venezolanista y lo único que hace falta es que alguien se lo recuerde porque todos en la vida necesitamos un estímulo para todo hasta para ser venezolanos porque no si es así necesitamos un estímulo caramba interesante señor René Tolina verlo leyendo sus reviews las cartas que entonces le llegaban y por supuesto nosotros aquí en Gerencia para todos tenemos que cumplir nuestros compromisos comerciales por favor René ayúdanos en eso vamos a identificar AXN es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja Gerencia para todos con Rafael Mieves con Rafael Mieves si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de sistema abierto continuamos amigos amigos así es muchas gracias René si continuamos aquí en Gerencia para todos somos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo liderazgo productivo y todo emprendedor siempre se enfrenta a un comienzo se enfrenta a lo desconocido pero la idea del emprendedor sobre todo si es buena se impone el emprendedor vence por eso queremos conocer como comenzó el show de René un show super exitoso y la trascendencia de la televisión el show de René comenzó en realidad con otro programa que se llamó lo de hoy en todo caso en lo de hoy pues tuve la oportunidad quizás porque la televisión estaba comenzando y nadie sabía cuál iba a ser su trascendencia ni cuánta iba a ser su fuerza aprendí a manifestar mis pensamientos después pasó el tiempo y ya cuando en algunas oportunidades hubiesen querido frenar el pensamiento ya era tarde ya las posiciones estaban establecidas estaban tomadas debo decir por otra parte también de que no sé si por esa circunstancia o por cualquier otra también lo cierto y justo es reconocer lo justo jamás dentro de mi carrera trató de estación alguna de imponerme otro pensamiento que no fuera el mío sí debo decir también que en más de una oportunidad fui llamado a una dirección de una estación y fui recriminado por algo que a juicio de ellos yo había dicho que no estaba según ellos acorde con la realidad con la verdad o con la justicia y en la mayoría de las veces cuando esos reclamos eran justos yo dije es cierto lo siento mucho y al día siguiente frente a la cámara pedí disculpas porque nadie tiene el privilegio de la verdad nadie es dueño de la verdad no es una exclusiva de nadie la verdad y me fue tan satisfactorio pues decir verdades como reconocer errores de mi parte algo también muy importante que observamos en la trayectoria de Reino Tolina es su aproximación a la educación y a cómo utilizar la televisión para transmitir educación sus ideas al respecto son muy interesantes por favor compártalas con nosotros fui adquiriendo conocimientos técnicos poco a poco quizás porque nací con ella fui comprendiendo para qué era la televisión y poco a poco fui descubriendo en qué consiste ese término televisión educativa educativa se habla mucho de televisión educativa y se piensa que televisión educativa es pasar un documental sobre la afición nuclear o presentar a una maestra diciendo cuántos son dos y dos en realidad se confunde el término educación con el término instrucción la televisión puede instruir pero por encima de instruir la televisión debe educar la educación corresponde a una actitud mental la instrucción corresponde a una acumulación de conocimientos usualmente de índole práctica la televisión educa cuando enseña buenos modales muy importante como emprendedor como empresario que todos podamos reconocer nuestros errores que podamos rectificar comprender que no siempre tenemos la razón y entiendo que usted también en eso puede ayudarnos por favor peque en muchas ocasiones cuantas veces no se me botó el toddy cuantas veces no tira el hielo pero caramba ante ese pecado porque nadie es perfecto que vamos a llamarlo venial permítanme presentar ante ustedes que son mi tribunal en mi momento de despedida cuanta cosa útil haya podido haber hecho además no había el animus indurandi si acaso el animus jocandi y hasta la ley da un margen entre quien quiere injuriar o quien quiere jugar fue con animus jocandi fue por jugar renio tolina fue realmente un maestro y que todos queremos desarrollar todos los que estamos en los medios de comunicación queremos tener la cualidad que tuvo renio tolina con el tema de los anunciantes renio tolina llegó a facturar publicitariamente más que todos los canales de televisión de entonces juntos y eso es muy interesante y demuestra la calidad de su actividad su calidad intelectual la preferencia del público y por supuesto el interés de las empresas y las mejores marcas para estar en ese show háblenos de eso por favor yo quiero a ese momento de agradecer a 74 prácticamente 76 patrocinantes comerciales que tuvo el show de Reni y que tuvieron el show de Reni y Reni presenta en dos años Fuji una excelente película fotográfica estuvieron con nosotros Pampero ¿se acuerdan de Pásame la Salsa? Viasa una empresa que para mí tiene la importancia de que tiene muy importante tiene la bandera venezolana en el timón de cada avión y nos representan en el mundo entero donde quiere que vayan es una empresa muy importante Ixenol ¿lo recuerdan? un producto de belleza banco hipotecario de crédito urbano los pañales Curiti recuerden que yo gozaba poniéndole tal cual bebé agarrando las piernitas poniendo el pañal imaginariamente aceite el dorado jabón las llaves que lo que más me gustó siempre y me gusta el jabón las llaves es lo tradicionalmente venezolano que es huele a Venezuela huele al interior del país huele a limpio una limpieza de río que tanto hay en el interior de la república que está en nuestro la mayonesa Maveza me encantó haber colaborado con mayonesa la Maveza a que sobrepasara sus expectativas de venta me encantó haber contribuido a crearles el problema de que no tenían frascos suficientes porque la medida de las ventas sobrepasó la medida de sus expectaciones zapatos que siguen conmigo este año permítanme decir que como primicia de que el año que viene ahora en enero saldrán unos nuevos zapatos que se llaman Remy Kells es un diseño sumamente bello hice un negocio con ellos para que usaran mi nombre en el calzado y permití que lo usaran porque es un calzado de una calidad excelente y es muy simpático y es muy bello el calzado y alguien me dijo ves ahora te van a pisotear tus enemigos yo dije si pero van a tener que pagar primero para hacerlo son muy bellos los zapatos los Renikens de acuerdo con las tendencias políticas un gentío los va a usar PINCO cuantos no hay que ahora caminan PINCO Pittsburgh RENO también contribuye mucho a que ellos estuvieran contentos y estándolo ellos lo estaba yo ALCA SELSER TODY y mis famosos hielitos en el TODY Rory estuvo un tiempo conmigo Colgate todavía está conmigo este año Madame Julie entre paréntesis Cuchito que también fue mi cliente el dueño de Madame Julie es hermano del dueño de Cuchito aunque son competidores feroces Black Flag Bacardi excelente de vida alcohólica que sin embargo fue la última vida alcohólica que yo quise anunciar Drula ¿recuerdan Drula? para adelgazar Abelka con Abelka es un caso muy gracioso saben que yo contribuí fui una de las personas que contribuyó a la quiebra de Abelka en serio contribuí en una medida a la quiebra de Abelka porque vendí tantos muebles que no pudieron cumplir y ahí entra su desastre yo hice mi parte no era esa mi intención crema de arroz poli que además son amigos míos oster pinesol adobo completo buen ejemplo de alguien que comenzó preparándolo en su casa y lo vendía en una camioneta y hoy suerte el país entero autosan sin y sin templex templex el aviso en vivo de templex de este año se ganó en hueca y puro de oro con el mejor aviso en vivo en televisión me encanta que haya sido con nosotros break bueno todavía lo uso garantizo ustedes que me lavé la cabeza con breques esta mañana doñana 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 era para es para hacer arepas y yo sé que el museo anunciando harina pan decía yo hago las arepas y yo decía yo no hago arepas eso no es mi oficio yo me las como y por eso que yo uso doñana y era la la eterna tomadera de pelo entre el museo y yo endoplast que era para empaquetar un papel magnífico una cosa que uno sacaba en plástico y podía tapar las ollas es un momento práctico cocinas americanas el drula es para la piel y estoy corriendo y xenol es para adelgazar y son de la misma fábrica la misma casa parque central y centro simón bolívar me dieron especial satisfacción porque el presidente del centro simón bolívar es persona de mi gran afecto personal el el doctor gustavo rodríguez amengual y sé de su buena fe y sé y me entusiasmó lo que él ha hecho no solo con parque central que fue utilizar capital privado con aval del centro simón bolívar en base a los terrenos mismos es un negocio clarito para fabricar aquello sin sacar dinero del tesoro público sin sacrificar necesidades de otras partes del país para caracas y después en augustín del sur es una especie de rescate de de aquel hacinamiento a apartamentos modernos que a cambio de que sea un cubículo de concreto va a tener a su alrededor donde antes y todavía hay ranchos y pobres casas a cambio pues de los apartamentos tendrán que todo aquello será un parque tiene que gustarme y además el centro simón bolívar hizo interesantísimos documentales sobre figuras venezolanas destacando valores venezolanos eso es educar eso es hacer patria no es solamente instruir es educar es crear conciencia a nivel popular conciencia de lo que es lo cívico y lo que es lo venezolano eso es educar yo creo en eso firmemente tan firmemente lo creo que firmemente así lo he hecho durante muchos años Targard que por cierto ya se me perdió la mía se me vienen perdiendo menos mal que ahora es desechable Dino Sansón Reloje Citizen Jukeri Van Wins que era para para lubricar y para proteger del óxido para el dolor de estómago era para de todo es mejor dicho Turrones el Almendro Fórmula 33 Motocicletas Honda Puerto Esmeralda Dan los postres Dan Enciclopedia Salvag gocé mucho anunciándola porque leía cosas muy interesantes eso es contribuir a educar la primera entidad de ahorro y préstamos pantalones verdes que vamos a seguir juntos Shell Pops Sangría Olé La Cortina vamos a seguir juntos La Conaoto que me permitió hacer unos comerciales bellísimos de promoción del país Sale el Cóndor Con Cresa el Banco Mercantil y Agrícola Atlas Yoka La Guía Portuguesa El Germen de Trigo Kretschmer Rico Malt Los Productos Nor Suiza Indulac Con su producto además Reina del Campo Laboratorios Fotográficos Deliste Estupendos Trajes W Centro Plaza D.S. Sin ir muy lejos Trajes W DS1 Repelente Eléctrico American Spray La Proveduría Colegial American Spray es el desodorante que estoy usando Perdón Tampoco ir muy lejos Esto ya es que estoy de viaje Escríbemelo o dímelo pero no me lo secretes porque tienes ocho años conmigo y todavía crees que yo puedo leer los labios eso es para los sordos yo no aprendí Ah bueno prefiero estás despedido a partir de hoy voy a echar a perder todo esto pero más que para probar las cositas que es verdad miren Luis que estás desorando me lo llevo a España pues me gustan mis cosas de aquí que yo las conozco y creo en ellas más vale bueno conocido que malo por conocer a Balsa salieron los anteojos oscuros y ahora otro este es un regalo para Carlos Andrés Pérez el doctor Schultz se lo voy a mandar pero y ellos también el shampoo Chris que era aparte otra participación diario El Nacional proveedoría colegial ya la dije el diario 2001 la guía cívica del elector los productos F con su estupendo yogur doctor Gaiman por cierto no hay habrá un doctor Gaiman natural por ahí regulo por favor gracias cannabis de margarita orang vit perrarina el hotel tamanaco los trajes de Montreal y alguien se me está olvidando pero bueno por supuesto esto es impresionante la cantidad de anunciantes que Reino Tolina siempre tuvo en colas y demostrando con muchísima calidad su producto mostrándolo de una manera muy muy profesional y de mucho respeto pero también es importante la calidad de esos anunciantes que tuvo Reino Tolina en sus shows y el servicio social que también esos anunciantes realizaron con lo cual también se le da una lección a los anunciantes de cualquier medio de comunicación su criterio al respecto señor Otolina toda esta gente tuvo algo en común no solamente que no hay ni un solo producto de esos que no seamos producto sino que toda esta gente tiene en común que cada vez que yo utilicé el tiempo que ellos pagaban para cuestiones de servicio público jamás me lo reclamaron que quede eso ahí me cabe como cosa muy satisfactoria es muy importante es la referencia documentada de la opinión profesional de Reino Tolina sobre la televisión en Venezuela antes vamos a decirlo por todo el medio de la calle antes de ser expulsado de la televisión en Venezuela entonces Reino Tolina efectivamente desarrolló muchísimas innovaciones pero también sufrió algunos dicen que producto de la envidia otros dicen que producto de la competitividad profesional que tenía frente a los monopolios u oligopolios de los medios entonces la referencia documentada de su opinión sobre la televisión es muy importante por favor adelante señor Tolina una revista semana que está allá arriba que la puse especialmente porque en esa revista hace casi 6 años hice un juicio sobre la televisión venezolana que todavía lo considero válido y que recomiendo sea leído para lo que pueda servir por supuesto a quienes hacen televisión ¿verdad? porque no cambio ni una coma en lo que dije hace 6 años por escrito en aquella revista y lo estoy diciendo un plan por favor sumamente amistoso es amistoso por cuanto es un lujo que me puedo dar ser amistoso ser amistoso cuando uno está buscando un trabajo es lo usual pero ser amistoso cuando uno sabe que no lo tiene no es corriente por eso digo que es un lujo que me puedo dar que es la industria de la televisión que es la industria de los medios en general y poder reconocer que esa industria está constituida por una comunidad no solamente por los dueños de los medios también ocurre hoy en día por ejemplo las redes sociales no son una concepción unilateral sino multilateral la gente participa en los medios sobre todo en esta época y también entonces es muy importante saber que es la industria de la televisión y la industria de los medios de comunicación en general adelante señor Otolina la industria lo que se llama la industria de la televisión en realidad no es correcta porque se llama la industria solamente a las estaciones de televisión y eso es parte de la industria las estaciones de televisión invierten para tener la estructura física porque el derecho a transmitir es una concesión del estado venezolano los canales son del estado por consiguiente son de todos los venezolanos de allí que nazca como cosa intrínseca el principio de que la televisión primero que nada hace una función social los canales son suyos que están en su casa y míos y por supuesto como ciudadano de quien tenga una estación de televisión pero es una concesión a empresas privadas para su exportación comercial entonces parte de la industria lo constituyen las estaciones que digamos que hayan invertido 150 millones de bolívares en fracasas pero el complemento de eso para formar totalmente la industria son los aparatos receptores de televisión porque una estación de televisión transmisora sin un aparato que la reciba es como si no existiera y si las estaciones de televisión invierten 150 millones de bolívares los dueños de aparatos de televisión en todo el país han invertido alrededor de un mil millones de bolívares luego la industria tiene invertido alrededor de un mil 150 millones de bolívares y los accionistas mayoritarios en esa industria son los dueños de receptores no los dueños de estaciones de allí que yo con toda amistad recuerde esto a los dueños de estaciones para que vean por qué de dónde sale de un punto de vista meramente económico ya que es un idioma que se entiende fácilmente aparentemente el por qué hay un deber social de parte de una estación de televisión porque es una compañía anónima la industria son transmisores y receptores y los accionistas mayoritarios en esa industria resulta en su casa y centenares de miles como usted que han invertido un mil millones de bolívares en una industria que tiene un capital de un mil 150 millones son mayoritarios como podemos ver la industria de la comunicación la industria de la telecomunicación los dueños realmente son los usuarios porque son primero los que invierten mayor tiempo mayores recursos y quienes son la contraparte de cualquier industria de telecomunicación ahora bien señor Otolino qué pasó por qué los canales no desearon que usted siguiera sirviendo a los venezolanos qué pasó con estos grupos oligopólicos eran tres canales en ese entonces los que existían en Venezuela y ninguno de esos tres canales quiso brindar la oportunidad a Reino Tolina para que continuara sirviendo a los venezolanos qué ocurrió aparentemente el final porque aparentemente no hay posibilidad de arreglo con ningún canal en lo que respecta a la parte económica y quiero que sepa el país que respeto en la forma más profunda el principio de libertad de empresa que representa el que una parte diga no me conviene económicamente y no lo acepte y la otra diga que se va a hacer yo tampoco modifico mis condiciones de modo pues que no se piense que yo estoy molesto con los dueños del canal 8 es su estación aclarando sin embargo de que es su estación la cosa física pero mi concepto es que la televisión por encima y primero que un mero negocio es un servicio público sigue en pie pero una cosa no tiene nada que ver con la otra no estoy molesto con ningún otro canal por el que ninguno esté interesado en mi persona porque cada quien es dueño de sus actos y que lo sepa el país demostración de la capacidad que tuvo Renio Tolina con una fracción del tiempo que era disponible y dentro de ese espacio televisivo realizó obras que son lecciones para la televisión global con lo cual demostró primero el evidente talento extraordinario que tuvo y por otro lado la falta de talento de esos dueños de esas televisoras de entonces es decir con una fracción del tiempo que Renio Tolina empleaba dentro de esos canales su impacto era más que proporcional que todo el tiempo disponible de ese canal o de esos canales con lo cual Renio Tolina alcanzó un logro social superior al de todas las televisoras de entonces juntas descríbanos por favor ese hecho si yo puedo hacer estas cosas en pocos minutos durante hora y media cada día que no puede hacer una estación de televisión en 18 horas al día que no podría hacer de ir mi llamado a esta industria para que por favor hagan algo y para hacer algo tengo que cambiar el concepto para que sirve esto por lo cual estoy hablando Renio Tolina reconoció que algunos dueños entendían esto pero que quizás no tenían suerte ¿cómo es esto? y si tengo esta actitud amistosa es porque no estoy pensando necesariamente en los dueños de situaciones personas de todo mi respeto sino en la profunda responsabilidad que la televisión tiene ante la vida del país es importante también determinar quién logra utilizar los medios de una manera más eficaz su opinión al respecto debo reconocer que hay conceptos dentro de dueños de situaciones me consta que tienen conceptos claros en este mismo sentido y debo reconocer que no han tenido suerte y no han tenido suerte y no lo logran ¿correcto? han tenido mala suerte en el sentido de que sabiendo yo que tienen ese concepto han tenido la mala suerte que no han logrado cumplir con sus propios conceptos yo les deseo sinceramente que lo logren es verdad estoy contento repito pero se lo puedo decir deseo que lo logren en bien de su propia satisfacción íntima y en bien del país al cual quieren servir me consta que lo quieren servir porque lo hemos hablado no han tenido suerte no lo han logrado entonces ¿por qué no voy a desearle a esos propietarios? me consta que quieren servir al país ¿cómo no los voy a desear de corazón que ojalá lo logren si es su deseo? ¿y cómo no los voy a desear que no lo logren si el país lo necesita? soy sincero es importante determinar la responsabilidad entonces de los comunicadores y de los dueños de los medios ¿qué opina? en esto se puede ganar mucho dinero yo lo he hecho y yo lo he hecho mientras espaciones han perdido dinero luego quien tiene razón soy yo si es que vamos a medirlo por la mera digamos dada del dinero pero se puede ganar dinero cuando se comprende que esto es un servicio público primero que nada que si se hace bien hecho caramba yo diría que casi irremisiblemente trae su recompensa y se ganó dinero pero cuando se interpreta como un mero negocio están equivocados porque no es un mero negocio no lo entienden no es un mero negocio yo me angustio porque es una cuestión conceptual es una cuestión intelectual pues no es un negocio el que quiera meterse en televisión por negocio está listo está equivocado puede que hasta gane plata pero no creo que jamás esté orgulloso de ello usualmente quédense en plata que es lo más triste de los asuntos yo le deseo que ojalá lo hagan bien es un consejo pues les doy ese consejo y le quiero decir a esta industria con mucho gusto que cuando acepten mis condiciones estoy dispuesto a regresar solo así muchísimas gracias a el señor René Tolina por participar en nuestra sección Back to the Future y realmente las lecciones que tenemos de este caso de negocio son muy importantes porque como se demostró en los años sucesivos René Tolina efectivamente tuvo la razón René Tolina efectivamente realizó una televisión de vanguardia que en consideración de este programa no ha sido superada en sus capacidades intelectuales sus capacidades de comunicación multilingüe en el desarrollo educativo que tuvo ese programa y también en el impacto social que todavía hoy sentimos por eso lo incluimos en esta sección Back to the Future porque tenemos que también reconocer los venezolanos los latinoamericanos que en nuestros países existieron y existen emprendedores de primera línea que luchan en las circunstancias más difíciles con muchísimos factores en contra como este caso que es un caso paradójico de un comunicador de muchísimo éxito de un éxito comercial increíble no alcanzado todavía ninguna figura de la televisión venezolana a esta fecha estamos en el 2020 alcanzado en términos proporcionales los índices de éxito comercial y de rating que entonces tuvo Renio Tolina pero lo importante de este caso que es que fue bloqueado sin embargo Renio Tolina continuó en otros medios como en la radio y luego de ello inició una carrera política que prometía mucho pero que también paradójicamente esa carrera bloqueada también aparentemente accidentalmente sufrió un accidente aeronáutico cuando comenzaba su campaña electoral para la presidencia de la República de Venezuela entonces es importante que reflexionemos sobre las contribuciones que hizo Renio Tolina en nuestras redes sociales van a tener información ampliada sobre este interesantísimo caso de negocio del que podemos aprender muchísimo por eso queremos siempre agradecer la sintonía de gerencia para todos y como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja 305 Media TV somos gente que habla como tú somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos cubrimos todo el mundo sin censura ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete a nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú 305 Media TV somos gente que habla como tú la plataforma ROKU llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución 305 Media TV que habla como tú